Ahora, reflexionemos por un momento sobre el nombre, GROC. Es un término que significa entender algo intuitivamente o por empatía. Esa es una pequeña ventana a la esencia de lo que el equipo de Mask está tratando de capturar, una idea que no solo arroje datos fríos y duros, sino que realmente te entienda. Aunque muchos detalles sobre GROC son tan secretos como una misión a Marte, sabemos que SAI ha estado trabajando con la nube de Oracle para entrenar sus modelos. Esta asociación sugiere que la tecnología de SAI es potente y potencialmente intensiva en recursos, aprovechando la robusta infraestructura de Oracle. Mirando hacia atrás, el viaje de Mask con la IA ha sido una montaña rusa, desde advertir al mundo sobre los peligros de una IA sin restricciones hasta dirigir su propio barco de IA. Y GROC no es solo un modelo cualquiera, Mask lo describe como el mejor que existe actualmente en algunos aspectos clave. Una afirmación audaz en un mar de gigantes de la IA como Google y OpenAI, pero nuevamente, hemos aprendido que cuando Mask hace una afirmación, generalmente tiene algo bajo la manga. En el telón de fondo de todo esto, recuerda que Mask una vez cofundó OpenAI, la organización detrás del fenómeno de la IA, ChatGPT. Pero a medida que OpenAI se desplazó de la exploración de código abierto a aguas más comerciales, Mask abandonó el barco expresando preocupaciones sobre la dirección y, interesantemente, la naturaleza políticamente correcta de sus modelos de IA. Así que aquí estamos, siendo testigos del nacimiento de GROC, que podría ser la respuesta de Mask a lo que él ve como modelos de IA excesivamente cautelosos. Al lanzar GROC, Mask no solo está tratando de competir, parece que está creando un nuevo nicho, creando un modelo de IA atrevido, ingenioso y tal vez un poco descarado.